Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Revelan audio de Charlene arremetiendo en contra de Andrea Legarreta. De nueva cuenta, Jorge Clarividente habló sobre el conflicto que mantiene con Charlene y reveló unos supuestos audios de la actriz en contra de Andrea Legarreta. Charlene es una de las famosas que más ha dado de qué hablar en los últimos meses, pues además de que recientemente se convirtió en madre, meses antes se dio a conocer que la actriz supuestamente acudió con un brujo para realizarle un ritual a su expareja, José Luis de Río Roma. Pero en esta ocasión, el brujo llamado Jorge Clarividente destacó que Charlene también le pidió un trabajito en contra de Andrea Legarreta para que la corrieran del programa Hoy. Aunque Charlene lo ha negado en diversas ocasiones, Jorge Clarividente mencionó que mantenían una relación cercana con ella, por lo que sabe de lo que es capaz, y dijo que en una ocasión, Charlene se expresó muy mal de Andrea Legarreta y le pidió al brujo que hiciera algún ritual para quitarla del programa Hoy, así lo dio a conocer el clarividente en entrevista con el medio TV Notas. Hace un tiempo, Charlene me marcó por teléfono y me platicó que Andrea Legarreta comentó algo de ella y de José Luis de Río Roma en el programa Hoy. Estaba molesta y me dijo, De acuerdo con la revista de espectáculos, el brujo compartió tres audios en los que supuestamente se escucha a Charlene hablando mal de Andrea Legarreta. Lo que te quería enseñar es lo bastante perra que se porta Andrea Legarreta, dijo en un primer audio y después continuó, Jorge Clarividente mencionó que Charlene quería quedarse en el lugar de Andrea Legarreta en Hoy y le pidió que le hiciera algún embrujo. Me pidió un trabajito que provocara que corrieran a Andrea Legarreta de Hoy, para que ella se quedara en su lugar. Prosiguió. Además, el brujo reveló que él se negó a aceptar dicha petición, pues no quería afectar a Andrea Legarreta, a quien considera un ser lleno de luz. Pero eso no es todo, ya que el brujo comentó que interpuso una demanda en contra de Charlene por mandarlo a golpear con el fin de no revelar quién es el padre de su hijo. ¿Tú qué opinas de estas nuevas declaraciones de Jorge Clarividente? ¿Será verdad que Charlene intentó hacerle un trabajito a Andrea Legarreta? Déjanos conocer tu opinión, suscríbete a nuestro canal y te espero en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.